Continuamos con los resúmenes semanales de la chica de acero, así que con ustedes el quinto capítulo del final de temporada de Supergirl. En el capítulo pasado descubrieron que para poder encontrar a Kara dentro de la zona fantasma necesitarán ADN de ella, así que el equipo viajará al año 2009, debido a que ese año Kara sufrió una herida y fue la primera vez que Alex vio a sangrar a su hermana. Braignac le dice al equipo que para esta misión no pueden participar todos, debido a que podrían generar una paradoja temporal si se encuentran consigo mismos, así que los únicos que van es Braignac y Nia, así que juntos se visten para la ocasión debido a que irán a un baile en el año 2009, pero aquí vemos que Braignac está muy preocupado y lo demuestra comiendo frituras, pero Nia le dice que todo saldrá bien y podrán rescatar a Kara. En el 2009 veremos una versión joven de Kara, de Alex y tendremos el regreso de Kenny. Recordemos que en la tercera temporada, en un recuerdo de niños, Kenny murió a manos de un oficial de policía, pero debido a la crisis, en esta nueva línea temporal está vivo y es la pareja de Kara. Braignac junto a Nia llegan al año 2009, pero llegan un día antes del acordado. Para su mala suerte, un artefacto de la nave se malogra y necesitan reemplazarlo urgentemente para poder regresar a su tiempo. Las cosas se complican ya que Kara, Alex y Kenny llegan a ver su nave espacial. Brandon y Nia no tienen otra opción que fingirse de otras personas con el nombre de Brandon y Brenda, así que los jóvenes deciden ayudarlo y a ellos no le queda de otra que recibir la ayuda. Nia se va con Kara y Alex y Braignac se va con Kenny a pasar la noche. Para poder arreglar su nave, se necesita un tipo de mineral que la madre de Kara y Alex tienen en su laboratorio y también una impresora 3D que no existe en esta época, pero gracias a Kenny tienen la idea de construir uno en la escuela. El equipo se divide para poder conseguir todo lo que se necesita, la impresora 3D demora más de lo que se debe, pero Braignac se preocupa así que va en busca de comida, pero para su mala suerte es reclutado por muchas actividades de la escuela y hasta forma parte del equipo de béisbol haciendo que todo el plan esté en peligro. Mientras tanto las chicas llegan al laboratorio de la madre de Kara y logran conseguir lo que necesitan. Aquí en esta parte de la historia conoceremos una versión joven de Kat Grant. Está en Midvale debido a que este pueblo tiene la reputación de tener mucha suerte, pero en realidad es Kara quien hace sus labores de heroína junto a Kenny. El villano de este capítulo es una alienígena llamado Naxim Tork. Llega a la tierra debido a que sabe que dos kriptonianos habitan en este planeta y quiere capturar a uno para su celógico de alienígenas. Primero hacen que un camión pierda el control, así que Kara junto a Nia intenta detenerlo. Mientras las chicas intentan detener el camión, Tork intenta dispararlas y capturarlas, pero este tiro lo llega a fallar. Gracias a Braindang logra identificar que alguien los ha estado observando, pero Tork logra escapar. Para su mala suerte, Kat Grant logra ver los poderes de Nia, además toma varias fotos donde tiene la sombra de la nave alienígena de Tork. Alex está molesta con toda la situación ya que pone un río en su cara, ya que recordemos que la familia de Kara era bastante sobreprotectora con ella. Kara decide irse a la universidad lejos de Midvale, pero no le ha dicho nada a Kenny, ya que ellos dos tenían planeado quedarse en el pueblo y luchar contra el Timen. Kara está a punto de decirle que tiene que irse de Midvale, pero Kenny le sorprende mostrándole su base de operaciones, por eso ella no decide contarle nada a Kenny. Brandon y Nia en su nave se dan cuenta que Tork los ha estado siguiendo, además Nia ha tenido problemas con descifrar sus sueños, así que intenta llamar a su madre, pero no puede contactarse con ella. Debido a su participación en el 2009, todo ha cambiado, ya que en la verdadera línea temporal, Tork es capturado por la DEO, pero ahora que Brandon y Nia están ahí, la captura de Tork no llega a pasar. Nia y Brinkna buscan la manera de tenerlo y arreglar todo el cambio temporal que han hecho. Lo llega a encontrar, pero para su mala suerte son capturados y el capítulo termina así, ya que la historia del viaje en el tiempo continuará en el siguiente capítulo. Este fue el resumen del quinto capítulo de la sexta temporada de Supergirl. Si te gustó no olvides dejar un like y un comentario. Eso fue todo por el día de hoy, soy Daniel de XGeek y nos vemos en la siguiente.